chicos este es este es mi primer streaming mi mujer está así como de cocara de puta madre porque le dije bueno mi nombre es luis estamos aquí grabando una cosa rara para ver qué tal funciona esto cómo funciona esto telestrime o buscar una partida como solamente ya llevo cierto rango está todavía me falta un poquitín apenas llevamos empezando no tenemos nada estamos bien verdes vamos a ver si encontramos una partidita y lo grabamos rápido y ya nos vamos a cenar ah ya entramos a ver qué tal espero que se escuche bien no sé cómo está se graba él no sé cómo está la grabación no vamos a ver vamos a poner un panchirri y ya le vamos algo que decir mi amor no voy a subir demasiado soy apenas un simple va de rondo hay como me acordé al alcance de compro vende compro sin igual era cuál era la del era de los de topollillo pero se me fue el nombre hay una canción de de un del como se llama del del señor que vendía ah no que compraba fierro viejo o no ha ¡homir make o Ah, bueno. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ahorita me he quedado callado. Bueno, vamos a ver qué tal. Justamente tenía ganas de, aunque sea ser uno, para ver qué tal me escucho, qué tal. No me veo porque no tengo cámara. La pobreza, ya ves. En fin, la hipocresía. Hoy le va. Ya después a ver si en un futuro. Dejadlo a ver. Si tenemos una, una camarita. Me ven la cara. Y luego ven la cara de mi hermosa esposa. Ahí, ya también tengo. Vamos a ver. ¡Uy, Dios santo! También salió de la nada. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver si me sorprende, no lo vi. No lo vi para nada. ¿Te vas a ponerlo para nada, mi hija? Ay, santa madre. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? No lo veo, no lo veo. Ay, 10. Ya se curó la otra. Y, ah, ya, es el león y... Tiene lag. Lag a todo lo que da. No va a colocar ahí. Vamos a ver. Y ahí viene. Ya se enojó. Vamos a ver. Vamos a descolgarla rápido y vamos. ¿Qué pedo? Ah, que está acá. Vean qué lagazo. Vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Quítate, quítate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, va a venir para acá, pues, pues, como me vio aquí. Ah, ya, ya, qué rápido. Qué rápido. ¿No hablo mucho? No hablo mucho, no estoy acostumbrado a hablar, la verdad. Hasta a mi mujer le puede decir que cuando juego no hablo, casi no hablo. Y rara vez hablo y la ves cuando hablé hace ratito y dije, apúrate. Hasta me dijo, ah, ya voy. No, 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 no era para ti, era para, era para. Sí, no. No son muy expresivo, eso sí, no son muy expresivo en cuestión con los, no soy como los otros que hacen, exageran las cosas. Yo no exagero. De repente sí se me salen algunas que otras cosas. Vamos a ver, pues, ahí, pues, vamos a ver qué tal. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh, ahí está. Todo molesto. Vamos a ayudarle rápido. A ver si nos regresa y nos parte la cara. Corre, 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 corre. Vamos adentro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok. Ostia. Perdón. detrás de mí ay no puede ser pero bueno ya que está muy lejos bueno, más lejos de la de ella uy, me asulté vamos a ver corre, corre desgraciado corre, corre ah, que la chingada ah, sí me llevó muy lejos me llevó muy lejos no, ahorita me tiene más cerca más cerquita creo que va a activar el poder vamos, vamos, vámonos uh oh, santa madre vamos por aquí por aquí vamos por acá madre mía va a perseguir la de seguro pero bueno vamos por aquí vamos a intentar hacer otro motor porque si estamos pelas ese ya está hasta dónde está ah, está hasta allá vamos a ver ¿dónde hay otro motor? no veo nada ahí hay un gancho estoy herido es el segundo cuelga va a venir hasta acá y va a venir hasta acá hay que ir para allá vamos vamos a ver a ver si quiere ir para allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver Uy, ya me agarró. No. vamos a ver si es benevolente si es se deja si deja que me vamos a ver está jugando conmigo o está viendo dónde hay a ver qué tal no me va a llevar al gancho ya van bares así de van bares así de que estamos muriendo todos como bueno con completeste desafío tuve todos los objetivos poco por consecución no me falta una escarlata a ver si me quedé con menos tiene muy bueno pues a ver bueno vamos a terminar de ver aquí vamos a ver que tal que tal se grabó, si se realmente se grabó no, pues esto va a ser un va a ser un lío vale espero que les haya gustado vamos a ver que tal vamos a ver, nuestro primer